El mayor general Eduardo Alberto Ten advirtió cambios en la institución, donde dijo que quien no tenga vocación no será agente policial, el que no se pueda seguir montando en el tren va a tener que bajarse y quedarse, así lo indicó Ten, al tiempo que destacó que tanto los ciudadanos como los agentes deberán ser parte de los cambios del cuerpo del orden. Asimismo declaró que el estado estará en una depuración constante y permanente y que no todos los agentes policiales se quedarán en la labor, debido a no abstenerse a un cambio de actitud. El que no se pueda seguir montando en el tren va a tener que bajarse y quedarse. El director de la policía destacó que tanto los ciudadanos como los agentes deben ser parte de los cambios en el cuerpo del orden. Todos estamos inmersos en una depuración constante y permanente, no van a poder quedarse los mismos policías, todos, del que no quiera el cambio de actitud que debe de tener, no va a poder quedarse la policía. Esto hay que decirlo, ustedes deben de saberlo, condenar la sociedad, esa naturaleza, nosotros debemos de cambiar, es a fuego, si es necesario. Sin embargo, el jefe de la uniformada recordó que la transformación no será de la noche a la mañana y que la policía está a favor de los ciudadanos correctos. No es reforma, es transformación policial, es cambio de actitud de cada policía, lo que queremos. Es que ustedes vean mañana a un policía cerca del ciudadano, que para prestarle, servirlo y protegerlo, eso es lo que se quiere. No es tan solo que hay ley y orden, no, servir y proteger al ciudadano. El mayor general Eduardo Alberto Ten adelantó que en los próximos días comenzarán a verse los avances en materia de cambios institucionales. Alberto Ten además resaltó los esfuerzos del gobierno en atender la seguridad ciudadana. Por primera vez en la historia un presidente ha recatado a la Policía Nacional. Nosotros somos un cuerpo abandonado a su suerte. Hagan lo que puedan. Ahora no. Ahora nosotros estamos organizando de una manera tal que es un solo cuerpo unido para llevar a cabo el trabajo que ustedes, que la sociedad necesita. Además, el jefe policial destacó que enfrentar la inseguridad es asunto de todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.